Semana 10. Nos toca hablar sobre los problemas éticos. Los problemas éticos se encuentran en todas partes y en cualquier momento te puede tocar observar o vivir una de ellas. Tales como observamos en este collage, son situaciones problemáticas que se viven en la sociedad y que tienen diferentes formas de manifestación. Los problemas éticos son acontecimientos en el que se plantean una situación posible en el ámbito de la realidad, pero a la vez conflictiva a nivel moral. En determinado momento de nuestras vidas nos podemos encontrar en situaciones de problemas éticos. Como por ejemplo en el caso que observamos. Podemos observar a nuestro cuñado que engaña a nuestro hermano y lo observamos saliendo con otra persona. Entonces pensamos, debo advertirle, debo decirle. Y nos encontramos en una situación en la que tenemos que decidir si contamos o nos quedamos callados. En algún momento, si decido contar, pienso que de repente mi hermana puede sufrir aún más si no lo sabe a tiempo. Y la quiero ayudar y evitar mayores sufrimientos. O de repente también se me viene la idea de no decir nada, puesto que pienso que es un tema que no me corresponde, que quiero respetar la autonomía de mi hermano. Entonces son situaciones que se nos pueden presentar y se convierten en problemas éticos. La inadecuada decisión en un problema ético nos puede llevar y traer consigo consecuencias legales. Responsabilidades de nuestro actuar profesional. Este actuar profesional y estas malas decisiones lo podemos hacer por negligencia, imprudencia o impericia. Causando daño al paciente. Gracias. 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 Gracias.